Ignorantes son los que roncan con cosas materiales Su felicidad es apariencia Porque aquí en este mundo todos viven en competencia Ya no se sabe que se siente La sinceridad de la gente Solo viven de apariencia Y aunque existen en su vida están ausentes Quisiera desatar este lío Y ya no vivir en un mundo frío Lo bueno es luchar con lo malo Mientras en esta vida va ganando la hipocresía Envidia domina fantasía La calle siempre te mentía Ya ni en la familia se confía Hipocresía Envidia domina fantasía La calle siempre te mentía Ya ni en la familia se confía Toma asiento Que vengo a serte sincero Alante te digo perdona si me altero Pero voy a tocarte varios puntos primero Y a revivir corazones que están bajo cero En este mundo hay mucha gente puerca Y otros que en su cabeza hay que apretarle las tuercas Cuídate de aquellos que están cerca Porque los de tu misma sangre son los que te brincan la cerca Muchos brillan pero como el mate Pues de su boca lo que salen son disparates No te compliques con el guaremate Y los problemas dejas en los adiós que te los desate Esto va pa' ti y esquívate estas balas Haces el mal y tú mismo te salas Compararte no te igualas Coge esos malos pensamientos y entiérralos con la pala Yo no me creo más que tú no te confundas Yo simplemente soy otro más que abunda La verdad siempre es profunda Por eso muchos por ahí a mí me tratan de segunda Hipocresía Envidia domina fantasía La calle siempre te mentía Ya ni en la familia se confía Hipocresía Envidia domina fantasía La calle siempre te mentía Ya ni en la familia se confía Ya no se sabe que se siente La sinceridad de la gente Solo viven de apariencia Y aunque existen en su vida están ausentes Quisiera desatar este lío Y ya no vivir en un mundo frío Lo bueno lucha con lo malo Mientras en esta vida va ganando la hipocresía Envidia domina fantasía La calle siempre te mentía Ya ni en la familia se confía Ya ni en la familia se confía Hipocresía Envidia domina fantasía La calle siempre te mentía Ya ni en la familia se confía La luz del diamante Hipocresía 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 Y con un de todos los que rompe con cosas materiales De con un hecho music group Tu felicidad es apariencia Porque aquí en este mundo No viven en competencia Porque aquí en este mundo No viven en competencia Lo con un montón de cosas Lo con un mundo Lo con un montón de cosas Lo con un machismo